Organizaciones sociales y partidos de izquierda marchan este 27 de enero por el centro de Buenos Aires para exigir que el gobierno argentino deje de pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional y vuelque ese dinero a las necesidades sociales. Todo esto en horas clave para saber si se llega a un acuerdo con el organismo para refinanciar el préstamo de más de 40 mil millones de dólares otorgado en 2018. Grupos como el Movimiento Socialista de los trabajadores MST y Libres del Sur convocaron a manifestarse desde el emblemático obelisco hasta la Plaza de Mayo, donde permanece la sede del gobierno y del Ministerio de Economía. Cele Fierro, referente nacional del MST, aseguró durante la movilización que la deuda externa es fraudulenta, odiosa e impagable y lamentó que desde que asumió Alberto Fernández la presidencia se han pagado 6 mil millones de dólares, lo cual considera una locura en el marco de la pobreza que crece en todo el país. Este 27 de enero, Argentina debe afrontar un nuevo vencimiento de más de 700 millones de dólares del préstamo. Sin embargo, el actual Ejecutivo aún no ha aclarado públicamente si hará ese pago, ni otro por más de 300 millones que vence el primero de febrero. Hasta el momento, el gobierno trata de renegociar a contrarreloj con el organismo un nuevo acuerdo para refinanciar el crédito, que es impagable en las condiciones actuales por las minguadas reservas internacionales del Banco Central.